Ha sido una reunión cordial y ha sido una reunión que entendemos dentro de lo que tiene que ser una normalidad y que a ella también le corresponde en base a su responsabilidad institucional el habernos recibido. Y bueno, pues así ha sido y se ha formalizado la reunión de hoy. En esta reunión le hemos trasladado un poco la preocupación que tenemos ante el proceso de precarización y de pobreza que estamos viviendo. Una preocupación que no es exclusivamente nuestra, es una preocupación que se ve que es de toda la sociedad o de una amplia mayoría de la sociedad. Eso se vio reflejado en la jornada de huelga y movilización del pasado jueves porque hubo una respuesta masiva a esa jornada de movilización y eso nos lleva a ver que la gente también quiere ponerle freno a este proceso de precarización y pobreza y nos parece que el gobierno, en este caso el gobierno de Navarra, pues tiene que atender también a esas demandas que se escucharon en las calles y a esa demanda social que existe en las calles y también en la sociedad de Nafarroa. Le hemos hecho llegar una propuesta muy concreta de interpelación en base a las competencias que tiene el gobierno de Nafarroa. Una propuesta para complementar la pensión mínima a 1.080 euros, una propuesta para que garantice un empleo de calidad a los empleados públicos, también que mejore la renta de garantía, también para que garantice una vivienda social de alquiler y también para que implementen un salario mínimo de 1.200 euros y 35 horas en las administraciones públicas. También, al mismo tiempo, le hemos planteado que, bueno, que ante el proceso de precarización que estamos viviendo el principal responsable es la patronal, que no nos vale con compartir un diagnóstico sobre la realidad, que hay que interpelar y que hay que presionar a la patronal y que ahí el gobierno tiene que tomar partido porque, bueno, hemos hecho llegar una propuesta a la patronal CEN y hasta el día de hoy no ha tenido una respuesta afirmativa. Las interpelaciones están hechas, tanto al gobierno como a la patronal, y, bueno, pues veremos a ver cuál es la respuesta que recibimos, pero, bueno, pues si no hay una respuesta afirmativa en positivo, seguiremos movilizándonos.